La música mexicana sigue en el gusto del público, así como en las nuevas generaciones y Misael Espinoza llega a refrescar estos géneros con su nuevo sencillo Quiero Contigo. Este tema escrito por Paola Cerrot no estaba considerado para ser parte del género regional mexicano, pero su creadora quedó muy complacida con el trabajo y cariño que le impregnó Misael Espinoza. El video musical de Quiero Contigo tuvo un gran significado para Misael Espinoza, pues en él participaron sus amigos de la primaria y secundaria, además de ser grabado en el mismo colegio donde se conocieron. Para Misael Espinoza, el ser uno de los exponentes más jóvenes del regional mexicano ha sido todo un reto y al mismo tiempo un placer llevar estos géneros a los más jóvenes. Mi camino está dentro del mariachiño para demostrar que también la música mexicana ya no es tan antigua, ya no es tan tradicional como muchos la han catalogado, que la música mariachi es para gente mayor, gente grande, sino trato de cambiar un poco el chip de esa idea, trato de mostrar a las nuevas generaciones y que voltean a ver un poco de este tipo de estilo musical y que se sientan orgullosos también. El tema Quiero Contigo de Misael Espinoza ya está disponible en las plataformas digitales, así como el video oficial en su cuento oficial de YouTube. Para WIPTV, Octavio Jiménez. Gracias a todo mi público, gente bella que sigue el regional mexicano, los invito a que me sigan en mis redes sociales, ¿verdad? Estoy como Misael Espinoza en Instagram, Facebook, TikTok, estoy como el chico del apartamento 512, también invitarlos a que formen parte del trend, el trend de Quiero Contigo Challenge, que es el bailecito, para que se puedan llevar el kit oficial de Quiero Contigo también por ahí. Entonces, vámonos, andamos activos en todas las redes sociales y toda mi música a través de todas las plataformas digitales, además de mi canal oficial de YouTube, Bebo, por ahí estamos con Misael Espinoza, Bebo, para que disfruten de todos los videos oficiales y sobre todo este nuevo video de Quiero Contigo.